¡Suscríbete al canal! Gustavo, dejamos antes del corte el tema del Centro de Valor Agregado que es importante que lo mencionemos, estuvieron reunidos con el nuevo presidente del CNP, lo impulsó mucho el presidente saliente, el señor Monge, Carlos Monge, y estuve dos entrevistas con él y me pareció una persona que le metió ganas al CNP, lo revivió un poco porque eso era un esqueleto, ¿verdad? Sí, claro, todavía siguen existiendo dudas en cuanto al funcionamiento del CNP, mucha crítica. Yo creo que un cantón tan agricultor como Puerto Cruz, como los que tenemos en la zona sur, pues estos proyectos nos dan una credibilidad en cuanto a esta institución, ¿verdad? Ya pues ha existido algún acercamiento en ese sentido, tuvimos una reunión con varios diputados con el CNP para ver el tema del valor agregado, la municipalidad es un ente que ha estado muy comprometido con esto, y el INDER también por su parte. Yo creo que esa alianza ha podido avanzar en este proyecto de forma tal, creo que son más de 1.500 millones de colones que se van a invertir, pero paralelo a eso la municipalidad y el cantón deben de ir agrupándose para poder sacar de todo el provecho a este proyecto. Nosotros hemos dado especial seguimiento a esta iniciativa y yo creo que Dios mediante en estos cuatro años va a ser una realidad. Es infraestructura y son servicios que va a tener el cantón y que va a tener la zona. Ojalá y eso pues no tenga obstáculos, ¿verdad? Como casi todo en este país y a veces los obstáculos los ponemos aquí mismo, ¿verdad? Porque pareciera que hay un consejo municipal que le está chimando la pareja, como decíamos antes, ¿verdad? Y no se pone de acuerdo con el alcalde, y al alcalde a veces le chima la pareja también, entonces se agarran del moño y no avanzamos, Gustavo. Lamentable esto que sea así a estas alturas de la vida, ¿verdad? Cuando el presidente de la República hablaba de un gobierno de unidad nacional, yo entendí, entiendo, de que eso únicamente no se aplica en San José, se debe aplicarse en nuestros cantones. Claro. Debemos de saber que cada decisión o cada minuto que perdamos en una discusión donde no genere valor, lo va a resentir la sociedad. Tenemos diez minutos de haber iniciado la entrevista, tengo diez minutos menos de ser visitado. Si no aprovecho el espacio que transitoriamente el pueblo de la zona sur, de la provincia de Punta Arenas, lo dio, pues no vamos a generar mayor cosa. Es como que yo llegue a la Asamblea Legislativa a entorpecer la labor del gobierno, a entorpecer la labor del presidente. Y al final pasan los cuatro años y no sucede nada, no sucede nada. Obviamente eso no significa que vaya a callar cualquier posibilidad de acto mal habido que exista, pero en general nosotros debemos de tener buena fe para poder colaborar, y yo creo que es un llamado que hay que hacerle también a nuestras instancias locales. En cuanto a los proyectos regionales, está siendo junta con Wanner. Si bien es cierto, Wanner es diputado nacional, bueno, ya dije, todos los diputados son de Costa Rica, son del pueblo, tienen que legislar para el pueblo. Pero está siendo buena junta con Wanner. Sí, Wanner es compañero de nuestra facción, somos la facción más grande de 17 diputados. En los temas, evidentemente, con todos los vamos a estar interesados los dos, eso es bueno también para la zona. Pero aparte de eso, también queremos sumar a todos los restantes 42 diputados para aumentar el valor que pueda generar una discusión de esta zona. Y en eso nos hemos encargado. Gustavo, tengo unos temas que, por cierto, en la última entrevista que le hizo el presidente, el Guillermo Solís, antes de 15 días de irse del gobierno, y él me decía que iba a resolver lo de la planta asfáltica. Me preocupa, esa planta asfáltica, ahora que creció el río, casi se la lleva, es una inversión que está ahí tirada, agotada. Que me decían también que es culpa de la municipalidad. Yo no sé si es así. ¿Qué se sabe de la planta asfáltica? No, eso fue... Yo lo critiqué, incluso en la segunda intervención que hice, la réplica del discurso del gobierno de Guillermo, lo mencioné claramente. Y me parece que el PAC, tanto que criticaba el tema de la inauguración de horas inconclusas, entonces, pero el presidente vino acá, a la zona, inauguró una planta de asfalto, pero no le dijo a la gente de que no había un solo colón para ponerla a operar. O sea, es como que usted vaya a montar un negocio, leen el local, pero no leen los insumos. Entonces, ustedes no tienen nada. Nosotros lo que tenemos es una obra abandonada. Y el gobierno lo que tiene que hacer es presupuestar recursos para que eso pueda operar. No es culpa de las municipalidades, porque eso es una competencia exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas. Yo estoy en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que ve el presupuesto de la República, y estoy esperando que venga el presupuesto al MOP, y que venga el doctor Rodolfo Méndez Mata, para que me diga cuánto va a presupuestar para que esto opere. Y si no opera, pues nosotros vamos a hacer toda la presión que está a nuestro alcance, porque no puede ser que a nosotros nos sigan pateando el balde en ese sentido. La Nación sacó, creo que antier o anteayer, otra que está votada allá por Tilarán, o por ahí. Así es, en otro sector del país, una diputada lo mencionó a mí, me escribieron también en algún sector de la prensa, y yo ahí dije, nosotros tenemos aquí una obra abandonada. Nuestros caminos están en condiciones malas, podríamos mejorar la competitividad. Tenemos un carro sin ruedas. Así es, es como ponerse el tema de la basura. Vamos igual, aquí tenemos carreteras donde podríamos abaratar costos para alimentarla, porque tenemos una planta de facto acá, pero no tenemos la herramienta. Eso es muy grave. Y a propósito de la ruta hacia Pitier, por ahí, bueno, es que es donde la gente se desilusiona de los políticos. Tengo a Carlos Enmini, que lo entrevisté ahí arriba, y me daba por un hecho que eso arrancaba. Se fue el señor, tiró la toalla antes de tiempo, y nada pasó. ¿En qué está esa ruta? Yo por eso tomé con prioridad este tema, porque la gente quiere decirles la realidad. La verdad. Yo los primeros días fue escaparme de la situación que estaban en ciertas iniciativas acá, y recibo una nota, y hace algunos meses, ya en el año 2017, creo que por ahí se pierde, hace algunos meses, en donde indica que en el plan hasta el 2035 no se encuentran ni recursos, ni estudios, ni nada que se le parezca para avanzar con esta ruta. Nosotros, pues, tenemos la iniciativa de hablar con el señor ministro de Unir Esfuerzos, con la municipalidad, con otros diputados, para que esto, pues, pueda avanzar. La planta de asfalto, pues, ayudaría enormemente a esto, ¿verdad? Ahora, esto es un punto de encuentro turístico para la zona, la municipalidad y el cantón de Buenos Aires se beneficiaría, al igual que el cantón de Cotobluz, en esa gran ruta que tenemos ahí turística, y yo creo que con una planta de asfalto, con apoyo estatal, que ya sería menos, y el interés de estos gobiernos locales, podemos avanzar en ahora, si miren, si son pocos kilómetros los que nos separan, y eso es lo que hay que avanzar. Pero esas son las cosas que nosotros hemos detectado en estos primeros meses, para poder avanzar con el señor ministro. Bueno, aquí pasan cosas que, por cierto, el ministro Méndez Mata, recién llegado, dos días después dijo, o sea, no puede ser que nos salga tan carisísimo hacer una carretera de asfalto, somos el país quizás más caro. Pues, vea usted que están haciendo una reparación, tienen que haberlo visto ustedes, está una empresa aquí que gana casi todas las licitaciones, no sé cómo, pero les gana. Hicieron un raspadito aquí, ahí quedó eso así, allá frente a mi casa, que es por el hospital, ahí se cayeron dos personas en moto, porque no había señalización inclusive, y eso llevan, creo que mañana se cumplen ocho días que lo abrieron. No entiendo por qué tanta lentitud no se coordina inclusive con la municipalidad, que es una cosa que me parece barbarísima, llega nada más y empiezan a trabajar, y atraviesan los camiones, y cierran las calles, y nos causan, o sea, hasta peligro. Estas dos personas estuvieron graves en el hospital. El distanciamiento que ha existido, es un institucional, en los cantones, estamos pasando la factura. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tema tan dedicado, que es un estado como la infraestructura, la municipalidad no pudo ir, con su recurso por un lado, y el ministerio de obras públicas, y yo he intentado, ya he tenido acercamiento, con todos los alcaldes de nuestra zona, hemos visitado a algunas autoridades, del gobierno, para, de forma conjunta, tocar las políticas necesarias. Ayer, estuvimos en el ITE, en el Ciciente Ejecutivo, en el Ejord, y me acompañó el alcalde de Corredores, el alcalde de Voltaire, y el alcalde de Cotodús, para tocar temas que nos atañen como región, porque aquí, a nosotros también tienen que vernos como es la región, y no de forma separada. Y en eso hemos trabajado también. Bueno, pero eso hay que ponerle atención, Gustavo, porque, por ejemplo, y me lo contesta cuando regresemos de la pausa, nos tiene preocupadísimos. Yo, el domingo en el noticiero, volví a recordarle a los personeros de la AIA, nos prometieron que el tanque estaba a finales de mayo, un tanque que se entregaba en diciembre, y nos han ido diciendo que la empresa tuvo atrasos por esto, tuvo atrasos por el otro, y el mismo presidente me dice, no, tranquilos, ya acaba de hablar el ingeniero aquí, y el ingeniero dijo que se entregaba a finales de mayo. ¿Pero qué sabe usted de ese tanque, y de esa solución, y sobre todo, Gustavo, algo igual. Abrieron la carretera, y pegan un metro de asfalto, un día, y estorban ahí, y hacen presas, y la otra semana, otro metro de asfalto. Eso no puede ser. Vamos a regresar con la respuesta del señor diputado Gustavo Viales, aquí en San Vito Televisión, las noticias. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!